Sigo muy indignado, espantado, encabronado. Amigos hoteleros, no permitamos que nos fluya el miedo. Esto que hacen los sicarios es para espantarnos. Exijo la renuncia de la autoridad, la renuncia de Ramón Lemus, y poder enfrentar a esos desgraciados con energía y con valor. Por favor, no nos espantemos. Lamento y duele mucho el deceso de nuestro amigo Jorge Montes González, regidor. Pero basta de estarle aplaudiendo al gobierno inepto del Partido Acción Nacional. Por favor, es el momento de responder como empresarios y como asociación de hoteleros. Basta de estarles aplaudiendo. Adiós. Soy Miguel Ángel Torres León y estoy listo para la batalla.